Miles de VHS con valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los vote, ¡dónelos! Camarchivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? ¡Dónelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com! Camarchivos, porque lo bueno une.